A mi hijito se le cerró el pecho y por ahorrar unos soles fui al campo ferial para comprar las medicinas que le recetaron. Pero en lugar de sanarse, su crisis de asma empeoró y no podía respirar. Nunca imaginé que los medicamentos que me vendieron eran falsos. Por una mala decisión, casi mato a mi hijo. Amo a mi familia y sé que lo más importante es su salud. La medicina Bamba mata. Compra tus medicamentos en farmacias y boticas autorizadas. Es un mensaje del Gobierno Regional Cusco y la Dirección Regional de Salud Cusco. Caminemos juntos por un futuro mejor.